Hola a todos, aunque vosotros vayáis a ver el vídeo esta misma noche, ahora son las 11 de la mañana y vamos a entrenar un rato aquí en el club, bueno, después del torneo de Madrid que salió muy muy bien pues hemos querido orientar esta semana un poco a intentar que se parezca lo más posible a la competición y por eso estamos metiendo muchos partidos y me ha parecido una idea guay enseñaros hoy un día de entrenamiento como sería algo mío, pero esta vez más enfocado como a los partidos, ¿no? vamos a jugar un partido contra dos chicos y bueno, pues vamos a ir viendo puntos y también un poco comentarios en el banco, ¿no? lo que vamos hablando durante el partido, así que os mando un beso muy grande y bueno, espero que os guste mucho ¡Bien, Maldita! Haku es como mi segundo entrenador, porque está el día de todo lo que estamos haciendo y hoy se va a ocupar de mí vamos a jugar Martíos a los compras A ver cómo sale, seguro que hay Venga, vamos ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! My body is on me, I can say I have no arms, I have no lies, I have you Me hace fresco aquí Sí Me hace fresco aquí en Norbua Estamos bien, estamos bien Estamos bien Joder Muy bien, hay que danzañar un poco la bola media velocidad porque se cae, ¿eh? Sí Voy a intentar por arriba o intentar algo En Málaga aparte puede que caiga, en Madrid obviamente no, pero en Málaga ya no se lo jugará la pared de fondo, lo más arriesgado, pero a lo mejor un lateral suave, en un momento dado. De por arriba, no, de por acá. Si, no, digo de abajo. Vale, que es lo que hemos dicho, saques a las paredes otra vez y la siguiente vuelve al medio. Ahí está quedando. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Terminamos entrenando y si me queda corta, pues no lo intento. Y la que has pegado ahora es no sale mucho. ¡Claro! ¡1! ¡1! ¡1! ¡1! Gracias. Gracias. ¿Cuándo entras? Cuando entras le dan algo. Venga, tú dirás. Yo de despedida te quiero hacer una pregunta, Jaco. ¿Cómo pasaste la semana del torneo? Vindo a vernos todos los días. He de decir que yo creo que hacía tiempo que no llevaba tanto tiempo sentado viendo un partido de pádel, con mascarilla. ¿Tan nervioso? Y con más nervios que jugando yo, no es broma. Yo decía, ¿pero qué pasa? ¿Otro set? Sí. Salió el primer día y me dice, creo que no voy a volver a verte en ningún partido. Entreno todo lo que tú quieras, pero verte partidos nunca más. Qué sufrimiento. Y por la tarde me dice, oye, mañana a tope y allí estaré. 10 de la mañana madrugando. Para ti es madrugada. El domingo. Y el sábado para entrenar por la mañana un poquito también. Es verdad, el sábado estoy entrenando por la mañana porque jugamos por la tarde. Un lujo, la verdad, es un placer. Sí. Y más si salen así de las cosas, joder. Es un gusto. Ha sido un muy buen torneo. Bueno, y hoy también muy bien, ¿no? Yo hoy bien. Ya veremos mañana mejor. Mañana mejor. Tiene que ser así. Cada día un poquito más. Venga, despídete de los followers. Bueno, que muchas gracias. Seguir a Martita en todo, como hago yo. Animándola y alentándola, ¿no? Y nos vemos en el próximo vídeo. Chao. 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 No puedo más, ya. Me he dado todo en este partido. Eh, es mi santo. Eh, felicidades. Vamos. Hay una maldita comentada. Y muy importante, campanita. Campanita. Y muy importante, campanita. Mira, has visto? No sé ni cómo se pone la campanita. Ya lo he dado. Ah, no. Notificaciones. Suspiros. Sonidos. Globos. En todo. En todo. En todo. Se oye bien, ¿no? Se oye. Se oye. Se oye. Se oye. Se oye. Maxi, te echamos de menos. Maxi. Justo una cruz hoy, eh? Hoy no viniste.